Buenas noches, queridos hermanos. Qué bien que estamos aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Este jueves, jueves de la quinta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Oye, pero la Pascua va rápido, ¿eh? Y no fue los otros días que fue el Domingo de Resurrección. O la vigilia, Pascua, fue los otros días. Ya estamos casi llegando a Pentecostés. Ay, mi madre, casi ya. Así es que qué bueno que estamos nuevamente aquí para compartir con ustedes este su programa que siempre, como todos los jueves, queremos compartir con ustedes un tema de formación, sus experiencias de vida y también nuestros conocimientos y experiencias con ustedes, sus conocimientos y experiencias y ver cómo está la familia entre ustedes. Así que agradecemos mucho que ustedes siempre nos sintonizan en su programa Familia Fuente de Vida. ¿Verdad que sí? De... Claro, encantadísimo. Sabemos que es así. Qué bueno. Pues miren, vamos a empezar como siempre lo hacemos. Vamos a empezar escuchando la palabra de Dios para meditarla. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gracias. Felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como los hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, ya escuchamos las bienaventuranzas con las cuales el Señor nos invita a vivir como Él quiere que vivamos. Fíjense que las bienaventuranzas son un poco contraproducentes, ¿verdad que sí? Telemín, ¿verdad que sí? Bueno, ahí hay palabras como que duras. Honduras, ¿usted cree que así mismo es que nosotros vivimos y nosotros buscamos, perseguimos lo mismo que dicen las bienaventuranzas? Sí, pero... Yo creo que lo contrario. Felices los pobres, ok, todo el mundo quiere ser rico. Y entonces, ¿cómo es eso? Sí, sí. Pero qué pobreza es la que se refiere el Señor. Es precisamente, no es sencillamente la pobreza de dinero, de no tener nada, sino sobre todo la pobreza del Espíritu. Porque Él lo dice muy bien. Están felices, dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los siglos. ¿Y qué significa esa pobreza de espíritu? Fíjense, en el Antiguo Testamento estaban los que se llamaban los anahuines. Los anahuines eran aquellos que no dependían de nada, realmente eran pobres materialmente, pero más que eso, eran los que se sentían dependientes de Dios. Entonces, el pobre del cual trata Jesús aquí, no es solo el pobre materialmente, que muchas veces coincide con Él. No siempre. Pero no siempre. Hay muchos que tienen caudales, que tienen riquezas materiales y son pobres de espíritu, porque no ponen su corazón, su confianza en las cosas materiales que tienen, sino más bien en Dios y se sienten dependientes de Dios. Ese es el verdadero pobre en el Espíritu, el que se siente dependiente de Dios. Y por eso eso es dichoso. Porque, y también, hasta por tigueraje uno puede sentirse así, porque Dios lo tiene todo. Sí, hasta por tigueraje, porque Dios lo tiene todo. Fíjense que nosotros podemos ser ricos de algo. Hay gente que es rica en carros, pero no tiene otras cosas. Gente que lo único que tiene es dinero. Ok. Pero el que tiene a Dios lo tiene todo, porque Dios no carece de nada. Y por eso es que hasta por tigueraje usted puede ser pobre en el Espíritu, dependiente de Dios, porque el que es dependiente de Dios lo tiene todo. Sí, y que ya lo dice el Señor. O sea, por la humildad del alma es que se es verdaderamente pobre, no tanto por la carencia de bienes materiales. Igualmente, usted sabe que las otras bienaventuranzas son interesantísimas. Oye eso, los misericordiosos, ¿por qué alcanzarán misericordiosos? Pero, ¿quiénes son los únicos que verán a Dios? Los limpios del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Para ver si tú vas a ver a Dios. Porque si no está limpio, vamos a decir, como dicen los tigres en mi barrio, la macaste, si tú no tienes tu corazón limpio. Porque tú no vas a ver a Dios. Así que ya tú sabes, hasta por tigreaje limpia tu corazón. Porque ahí es de verdad que tú vas a ver a Dios cara a cara, como dice San Juan, en esa visión beatífica, ver a Dios cara a cara. ¿Y cuál es el tema que tenemos hoy? Pues precisamente es relacionado con esos temas de las bienaventuranzas. Es verdad que la honestidad en la familia tiene que ver con esa capacidad que tiene cada miembro, sobre todo los esposos, de ser sinceros, de ser desinteresados, de ser, porque todas las bienaventuranzas como que se concentran para que alguien sea honesto. No es sencillamente una ley como exterior, sino que es algo que brota del interior, del corazón. Y es un fruto del cristianismo, una real bienaventuranza. Eso es la honestidad. Bueno, precisamente ese es el tema de hoy, la honestidad en la familia. ¿Tu familia es honesta? ¿Eres tú honesto en tu familia con los demás, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos y demás familiares? De eso se trata y por eso queremos que en este día ustedes se preparen para que compartan con nosotros este tema de la honestidad en la familia. Tendremos hoy a un pelotero de Grandes Ligas, José Ramírez, que está dando palo en Grandes Ligas. Yo no sé si es ese mismo, pero se llama así. Y tenemos a Fanny de la Cruz, una prima noventa mía, que ya ustedes saben, prima mía. Así que quédense ahí, que de una vez volvemos con este tema, la honestidad en la familia. Ok, estamos aquí de nuevo con ustedes en este programa, Familia Fuente de Vida. Aquí con Fior, con José Ramírez, con Fanny, pues un equipo para compartir con ustedes este tema de la honestidad en la familia. ¿Qué es la honestidad? ¿Cómo podemos ser honestos? Mire, la honestidad es la vida que se vive en la verdad, en la transparencia y en la justicia. Solamente puede ser honesto uno que vive en la verdad, que vive la verdad de verdad. Y habla la verdad, testimonia la verdad y una gente que es justo, no puede ser honesto un injusto. Por eso Platón, del siglo IV a.C., identificaba la justicia inclusive con la felicidad. Porque él decía, solo el justo es feliz y desdichado el injusto. Y una persona que es honesta, es justa, es verdadera. Es la única manera de ser honesto. Una persona que vive hablando mentiras, que no es confiable, o una persona que no es responsable, una persona que no es justo con los demás, que debe dar algo a otro y no le da lo que le corresponde darle, sabe que hizo un negocio que valía mil pesos y le da quinientos. No es honesto, no es justo. Aquí la honestidad se identifica con la justicia. Justicia, como una definición que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino, pero realmente estaba en los manuales de moral de su tiempo, siglo XIII de nuestra era. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Y si usted no da a cada quien, y eso en las relaciones, no solamente en un negocio, también en las relaciones entre los esposos, entre la relación con los hijos, o con los padres, o con los hermanos, ¿hasta qué punto? Ah, pero si tú trabajas y escondes cuando ganas la mitad y lo otro es lo que das habiendo necesidades en la casa, tú no eres justo y no eres honesto tampoco, porque tú no estás dando lo que corresponde a tu familia. Ah, pero con el tiempo también tú vives jugando, por ahí dominó, jugando softball o basqueball o qué sé, y la familia, la mujer, tu mujer atendiendo a los hijos y tú pasándotela bien por allí. Ok, no eres justo y no eres honesto, porque ese tiempo le corresponde a tu familia. No es que un día no vayas o que no compartas y hasta que los lleve a todos un día, que bien, pero que tú siempre estés en eso y el otro allí trabajando. Entonces, no eres honesto, no eres justo. Díganos algo, Fiorez. Sí, según ibas comentando de lo que es la justicia, a mí me llegó a la mente una frase muy, muy de Juan Pablo II, que es la comunión personarum, o sea, la comunión de personas, que comienza, la ve visualizada, la vea visualizada en la pareja, hombre, mujer, masculinidad, feminidad. Porque ahí, siendo el hombre para la mujer y la mujer para el hombre, es donde comienza la honestidad. Porque la honestidad tiene que ver con la entrega, con la comunión en el amor. Si hay amor, pues no hay mentira. La mentira, de hecho, entra en la relación cuando el demonio hace caer a Eva y a Adán en la mentira. Y la mentira es lo que genera la deshonestidad. Pero cuando hay verdad, cuando hay verdad y amor, y esa entrega del uno hacia el otro, pues no permite que hayan engaños. Ni que alguien quiera esté interesado en sacar ventaja, en estar más cómodo y no le importe el otro. O sea, el egoísmo, todo eso es producto de que se rompió el amor y de que no está. Entonces, volver como a esas raíces, es descubrir que si hemos perdido esa capacidad de poder amar, de poder ser honestos, porque me estaba recordando también de otro personaje de las Sagradas Escrituras, que es José. José fue honesto porque él no quiso irse con la mujer de su jefe, que lo estaba ella instigando para que se acostara con ella y fuera infiel y él fuera un adúltero con ella. Y José dijo, no, ¿cómo yo voy a engañar? Y fue honesto. Y por ser justo, Dios vio con buenos ojos a José y todo le floreció a José. José llegó a ser el gobernador de todo Egipto. Entonces, eso es como una muestra de cómo la honestidad es siempre premiada. Y hoy en día, como decía usted, madre, hay tantas familias que a veces viven en una especie de pantalla porque sí, el marido trabaja, colabora, pero después hay un descuido en la preocupación, en la entrega hacia esa persona que es la esposa, los hijos. Entonces, hay muchos padres que viven en una especie de relación periférica. Mientras la mamá está ahí con los niños, él está o viendo computadora o se va con los amigos a jugar, a jugar dominó, etcétera. Y eso es un continuo, porque si tú dijeras, bueno, un día, muy bien. Pero que sea eso permanente es realmente una muestra de deshonestidad porque está faltando a esa ley del amor gratuito que no es como algo obligado. Brota de un corazón agradecido, de un corazón que está, como decíamos al principio, en conexión con Dios. Eso es imprescindible. Qué bien, vamos a escuchar a nuestros invitados preferidos, a José Ramírez. Casi firmado. Casi firmado, ya te veo. Ya debe de estar firmado. Casi firmado. Yo te firmó con ella. Qué bien, cuéntenos. No, no, muchas gracias por la invitación. Estamos acá ya para compartir este tema que es bastante necesario hoy en día en la familia porque hoy en día la familia vive una vida muy deshonesta en el sentido de que no hay una lealtad uno para el otro por la misma rapidez que se lleva la vida con esta misma de las redes sociales que hace que la gente no sea honesta, vivan encontiéndose información, encontiéndose cosas. Entonces yo entiendo que una familia realmente llega a ser honesta cuando pone como centro a Jesús en su hogar porque cuando Jesús entra a su hogar, entra la verdad. Y donde la verdad está, hay honestidad y hay amor. Y donde hay amor, siempre va a haber felicidad y tranquilidad. Qué bien, qué bien. ¿Qué nos dice Fanny? Bueno, la honestidad prácticamente es un estilo de vida porque ya las personas cuando es honesta no tiene que pensar si lo hace bien, si lo hace mal. Ya le sale natural porque es su esencia. Y viene desde la casa también, desde la familia. Como lo vemos también, por ejemplo, primero viene desde las personas porque uno es el que primero empieza a ser íntegro, a ser honesto, como dice también la palabra de Dios en Filipense 4.8, que todo lo puro, que todo lo limpio es agradable a Dios. Y uno hace alabanza cuando es honesto. Por ejemplo, también en la familia que vivimos también ahora en el día a día. Es penoso que en este tiempo todavía haya familias que prácticamente tengan doble vida. No sean honestos. O sea, nosotros como matrimonio ya cristiano estamos llamados siempre a ser honestos, a hablar con la verdad, no solamente a hablarlo, sino también a demostrarlo con los hechos. Porque, o sea, una palabra verdad que predica, pero los ejemplos se arrastran. Entonces es más fácil uno nosotros predicarle a nuestra familia, que es verdad, la base de la sociedad, donde se forma el ser humano. Predicarle más con un ejemplo que con las mismas palabras. Y a veces, o sea, la simpleza, uno es honesto o uno, vamos a decir, demuestra si verdaderamente también lo es. Entonces, el hecho, por ejemplo, de yo lavarle a mi esposo, que yo encuentre un pantalón 500 pesos o 1000 pesos, yo puedo decir, déjame yo guardarlo. ¿Verdad? Pero no, yo no. Pero de este clavito. Déjame dejar este clavito, sí, exacto. No, yo no. Yo, por ejemplo, si él está en la casa, se lo doy. Mira, mi amor, eso estaba en tu pantalón. Dice, ah, mira, yo no me recordaba. Dice él. Y de él te porta los gapos, tómalo. A veces me lo da así. Como quiere que los maneja. Como quiere. Ella es el chofer del hogar. Por ejemplo, si él no está, se lo dejo en su mesita de noche. El hecho es que siempre se hace lo doy. Y así mismo también, nosotros le enseñamos a nuestra hija, que debe también de hacer lo mismo. Siempre nos comunicamos, o sea, que eso realmente da sus buenos frutos. Siempre nos hablamos con la verdad, aunque a veces, la verdad, verdad, como que valga la redundancia, molesta y en cierta forma tiene consecuencias negativas. Pero hay que siempre decir la verdad, porque eso es lo que el Señor nos manda. Así es. A ser puro, hablar con la verdad. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que tiene una familia que es honesta? Y a la vez, esos elementos negativos de una familia que es deshonesta. Podríamos ver valores, antivalores. ¿Cuáles, por ejemplo, desde su propia experiencia, su propia familia? Bueno, por ejemplo, tenemos la buena comunicación. Ok. Y, o sea, acorde también a la tecnología, como está mucho el chat, nosotros como familia tenemos un grupo. Donde está nuestra hija, nosotros tenemos una hija. Está él y estoy yo. Todo lo que nosotros, por ejemplo, vamos para el supermercado, lo ponemos. Mira, vamos para el supermercado. Mami, para que hagas la lista de lo que tú necesites. Mami, recuérdame que hay que comprar tal medicamento. Yo le digo, mami, a mi niña. Eso es un ejemplo también de cómo nosotros vivimos. Como el ejemplo que le acababa de explicar también, cuando lavo la ropa, que veo el dinero de él, se lo doy. Exacto. Que le prestan un libro a ella también. Le digo, mami, tienes que devolverlo. No esperes que te digan, tengo que devolver el libro o devuélveme el libro. No, tienes que devolverlo. Entonces, son ejemplos que, verdad, que a nosotros como familia nos has dado resultados. Y que también la gente, cuando tú eres honesto, la gente te coge confianza. Tú inspiras también como que la gente se interese en ti en el sentido de que no. Es difícil de que ella me vaya a hablar una mentira. O, por ejemplo, cuando una persona también está en una reunión o en alguien y está hablando con la otra. Cuando hay otra persona que es deshonesta y habla, el que siempre van a buscar como que sí, el sí de la gente que habla la verdad. Como que dices tú, es verdad. La aprobación. Exacto, sí. Entonces, realmente la honestidad tiene más, vamos a decir, positivo, más ventaja que desventaja. La desventaja, como usted también preguntaba, no es una persona digna de confianza. Porque no es una persona honesta. El que no es honesto. Exacto. El que es honesto. Y qué más que otros elementos para reconocer a una persona que no es honesta en la familia. Oh, encondé la clave, anda con el celular encondido. Exacto, encondiendo cosas. Entonces, hay todos los matrimonios que se han perdido por tener el celular encondido. Así es. Y si se le queda el celular, oye, espérate, déjame devolverme que se me quedó el celular. Pero eso es lo que aparece en el exterior. Lo que aparece en el exterior, esos son los síntomas, pero de una situación más grave. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿El por qué ocurrido? Ahí es que viene el no ser honesto. Esos son los principios que van dando señales de que una persona no es honesta. Sí, exacto. Cuando usted ve que siempre está como, que no puede dejar nada visible ante la esposa. Siempre temeroso también. Usted ve que siempre está como oído. Y a veces incluso cuando la persona está como oída así, que no habla mucho con la esposa, que no conversa con los hijos, es porque su cabeza está en otro lado. Entonces, a veces la esposa se queda a veces mirando y pensando, ¿qué tendrá mi esposa ahora que casi ni conversa conmigo? ¿Qué es lo que le pasa? Que no tiene la apertura para hablar conmigo sin saber si yo le puedo ayudar. O sea, a veces son ocultando cosas y dando mente de que, como particularmente en mi vida yo tuve fuera mucho tiempo en la calle, cuando estábamos casados por el civil. Duré como algunos tres o cuatro años. ¿Qué duramos? Sí. ¿Por el civil? Sí. Yo estaba en la calle. Entonces, yo por experiencia propia que le estoy hablando, de que uno tenía un celular, yo a veces tenía ropa de otro tipo en el trabajo, en el negocio. Yo salía con una ropa en la casa, después cuando llegaba al negocio me ponía otra ropa, me iba a andar, después volvía, me ponía mi ropa de trabajo y me iba para la casa otra vez. Y nada de eso lo sabía a pan. Nada de eso lo sabía a pan. Pero no era feliz. Es una realidad. O sea, vivía siempre con miedo. Siempre era temeroso de que ocultaran. Cuando ese teléfono sonara, eso era lo último. Eso era un pálpito. Se moría. Y cuando llegaba, apagaba el teléfono. Que incluso ella siempre se daba cuenta que me preguntaba por qué para el teléfono. Y yo le decía, no, era para que los clientes no me molesten. Mentira. Eso era para que no fuera a averiguar nada. Las infidelidades, esos son signos de falta de honestidad. Pero también ustedes decían de estar escondiendo cosas, escondiendo cuánto es que gano. Eso era lo primero, porque sin eso no se podía hacer el otro menodeo. Exactamente. ¿Y cuáles otros elementos? Entonces, a veces es deshonesto con los hijos, por ejemplo, cuando tú le faltas el respeto a los hijos o que tú tienes un autoritarismo con ellos, que tú quieres que todo se haga como tú dices, sea bueno o malo, verdad o mentira, volverte un tirano más que dictador. Entonces, todo eso es deshonestidad. Sin embargo, a veces hay una deshonestidad como inconsciente. Porque la persona cuando exige en demasía al otro, por ejemplo, un autoritarismo con los hijos, a lo mejor es buscando una perfección de cara a los demás para que vean que mis hijos son perfectos, que están todos derechitos ahí, pero no me doy cuenta el sufrimiento que tienen esos hijos por esa presión. Y a veces los padres son inconscientes. A veces es necesario mirar al Señor, pedir al Señor que ilumine cómo educar, cómo de verdad amar sobre todo, cómo amar. Porque a veces pensamos que amamos y realmente somos, es un amor egoísta porque no estamos mirando al otro, sino el que dirán de mí, cómo yo voy a, qué cara yo voy a tener frente a los demás. Entonces, a veces es bueno reflexionar. Si eso que yo considero honestidad de cara a mi familia es realmente honestidad porque está basado en el amor y en el respeto al otro, o es sencillamente una forma de aparentar, de yo dar la cara, de que todo el mundo hable bien de mí. Porque el que es honesto, buscando que hablen siempre bien de él, hay que ver lo que se esconde detrás. Porque a veces hablan mal del honesto. A veces tú eres honesto y no hablan bien de ti. Sí. Entonces, con todo eso nos enfrentamos. Bueno, pues fíjense. Vamos a continuar con este tema dentro, después de la pausa, pero yo quiero que ustedes se unan a este tema también. ¿Cómo viven ustedes en su familia la honestidad? Ustedes pueden llamarnos después de la pausa al 809-685-4100 para que compartan con nosotros. Pueden hacer algunas preguntas, ya sea a José y Fanny, a nosotros, o también compartir sus experiencias. ¿Cómo vive usted la honestidad en su familia? Nos vemos en un momento después de la pausa. Qué bien, estamos nuevamente aquí con este tema. Ustedes saben que es el tema del año, de la iglesia, la honestidad. Con Cristo en comunidad, vivamos la honestidad. Es un tema muy importante que durante todo este año 2023 hemos estado tratando para que, ojalá, que todos podamos ser honestos. Porque ya sabemos que en nuestro país, lamentablemente, adolecemos de falta de honestidad, corrupción por un lado, violencia, mentiras, todas las delincuencias, todas las inmoralidades, todo eso es deshonestidad. Y queremos que todos vivamos la honestidad. Así que yo quiero escucharles a ustedes también, nos pueden llamar al teléfono 809-685-4100. Lo tienen ahí en la pantalla. Y también pueden llamarnos los que están escuchándonos por Vida 105.3 FM, pues pueden llamarnos a ese teléfono para que nos compartan sus experiencias de honestidad. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo estoy yo viviendo la honestidad en mi familia? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con los relacionados también, con los vecinos, que a veces no somos honestos, con los vecinos. Ay, esa basura que se le tiran a los vecinos ahí en la puerta. Tenemos una llamadita, qué bueno. Buenas noches. Buenas noches. Díganos su nombre y desde dónde. Yo soy la profesora Dígana González Frías, que vivo aquí en Villa González de Santiago. Villa González de Santiago, qué bien. Qué gusto escucharle, profesora. Yo pertenezco a la familia Televira porque, bueno, no Televira, pero de ABC. Ajá. Colaboro con el programa de los sábados. Qué bien. Sembrador Sembrando. Ay, qué lindo. Entonces, yo quiero, me encuentro que tienen un tema, siempre vivo el programa sobre la familia que tienen ustedes, pero hoy es un tema muy importante sobre la honestidad, que es algo que a nosotros nos está haciendo mucha falta y que yo creo que la familia es el terreno, el mejor terreno para nosotros poder cultivar esa característica, ese valor de la honestidad. Pero yo creo también que ese valor debe ir acompañado de la humildad. Hay dos características más que deben acompañar siempre la honestidad, que es la humildad y la sinceridad. Excelente. Que debemos tener mucho en cuenta. Porque yo digo que a veces los padres quieren, en una familia, los padres quieren que los niños vivan como los otros niños están viviendo. Los niños que están cerca de ellos, los que se reúnen con ellos. Así es. Y entonces ahí se pierde un valor también, que es el valor de la sinceridad. Así es. Y también el valor de la humildad. Porque nosotros vemos que hay familias que tienen situaciones económicas a veces fuertes, que están viviendo situaciones económicas fuertes. O sea, hay que ser sinceros, llamar a los niños y decirles, miren mis hijos, se está viviendo esta situación, tenemos que ir caminando de acuerdo a comenzar. Pero no querer esconder y quererle presentar a los niños que usted puede ser igual que el amiguito que está al lado. Y que hay que llevar el tenis que el amiguito del lado tiene o que hay que llevar el teléfono que el amiguito del lado tiene. Exacto. Entonces, esos valores ahí se pierden. Así es. Lo que es muy importante. Muy bien. Que nosotros aprendamos a unir. Para conseguir ese valor de la honestidad, la humildad y la sinceridad. Excelente. Se ve que usted es profesora. Gracias, querida digna González Frías. Desde Villa González. De Villa González. Parece que es la dueña de Villa González, porque llega González también. Qué bien. Pues gracias, querida, por compartir con nosotros este hermoso testimonio y estas hermosas palabras. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros. 809-685-4100. En su pantalla tienen el teléfono. Bueno, cuéntenos cómo están viviendo ustedes la honestidad en su familia, en cualquier ámbito. Sí. Ella decía, ella ponía ese ejemplo de aterrizar a los niños a su realidad familiar y socioeconómica, porque es una forma de que vivan en la verdad y sean honestos. Y esto es importante realmente. Tenemos otra llamadita. Otra llamadita. A ver. Buenas noches. Buenas noches, Padre Mario. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Santa Hernández llamada. Qué bien. Santa. ¿Usted es santa todavía? Cuéntenos, santa. Bueno, mi experiencia es que yo tenía una pareja que no compartía con sus hijos. Entonces, yo digo que si una persona no puede compartir con sus hijos, ¿cómo uno tampoco? Así, así es, es muy importante. El padre, la madre, los dos deben compartir su tiempo, su formación, su educación con los hijos. Obviamente que sí. Está muy bien. Gracias, santa, por compartir con nosotros esta experiencia suya. ¿Seguimos, Fior, que usted decía? Que, por lo tanto, un valor que está muy relacionado con la honestidad es la austeridad. O sea, transmitirle a los niños, y los adultos también lo necesitamos, convencernos de que la persona vale por lo que es, no por lo que tiene. Y esto es algo que sobre todo a los niños se le inculca, porque, o sea, siempre hay gente que es deshonesta y no dice la verdad, porque tiene vergüenza sencillamente de aparecer o pobre o incluso que no ha estudiado mucho. O sea, hay muchos temas que le quitan veracidad a la persona. Y todo eso es un engaño. ¿Tenemos otra llamadita? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Parece que se cayó la llamadita. Ok. Sí. Entonces decía que el valor del ser humano es la persona misma. Es esa criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Así es. Ahí es que reside el valor. Todo lo demás eso es agregado y eso no nos hace valer. Tú puedes haber estudiado, ser un científico, pero eso no te hace valer. Puedes tener todos los millones del mundo y eso tampoco. Lo que te hace valer es que tú eres un ser que ha sido creado por Dios y eso nadie te lo quita. Entonces transmitir eso a los niños, pero con verdad, con acciones concretas, es ayudarlo a que sean personas equilibradas, maduras y que puedan crecer y ser honestos realmente. Sí, tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre. Dios les bendiga a todos. Amén. Su nombre y desde dónde nos llama. Mercedes de Lora y Juan Lora. Pajoke, punto 3, pastoral, sanciana y enreda. Ah, pero usted conoce a José y a Fanny, ¿verdad que sí? Fanny y Miguel. Qué bien, cuéntenos su experiencia de honestidad en su familia. La honestidad en la familia es un paso principal para seguir adelante y llevar a una meta eterna. Amén. La pareja que, si no me comentamos nosotros en comunidad, va atribuyendo, guiándose, formándose para que esa honestidad sea práctica en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nacimiento y todo lo que llegue. Y así se va llegando también en nuestra comunidad. Se va creciendo el valor. Creo que nosotros eso lo hemos ido logrando a través de los años. Porque hay valores que no se practican hasta que usted no se formaliza y entiende como una responsabilidad en crecimiento. O de cuidar su función entre esta pobreza que se va a lograr entre todas las familias. Así es. Saludos a todos y que Dios les bendiga y sigan amigando en nuestro programa. Amén. Gracias, querida. Gracias. Y a ustedes ven ahí la gente de ustedes. Sí. De Cristo Rey. Qué bien. Pues, miren, hay algunas situaciones que se dan en la familia que se va acostumbrando a los niños a hablar mentiras. Cuando tú le hablas mentira a un niño, cuando tú lo pones a hablar mentira, dile que yo no estoy aquí tú sabiendo que estás ahí y él sabiendo que tú estás ahí. ¿Qué tú le estás diciendo? Validando. Le estás diciendo que se puede hablar mentira, que eso no es nada. Y que para tú defenderte o para tú ocultarte tú puedes hablar mentira. Le estás diciendo eso. Y luego, cuando él te habla mentira, tú vienes y le das un... Un cocotazo. Un tablazo. No. No. Tú no deberías. Lo primero es que no debes hablar mentira, porque eso se le va metiendo a él en el corazón y en el cerebro de que él puede hablar mentira. Entonces, es importante. Y lo mismo, ser justos con los hijos para que ellos luego sean justos. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. ¿Cómo se llama? Sí, buenas. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? ¿De mi mamá? Es Cristo Rey. De la parroquia de Cristo Rey. Ah, pero mire, aquí está Fanny diciéndose mi mamá. Muy bien, así mismo es. Qué bien. Qué lindo. Muy bien. Viendo a su hija aquí, cuéntenos su experiencia de honestidad en la familia. Yo le diría a usted lo siguiente, que los valores comienzan desde los padres. Obviamente. Y de las crianzas que uno le deja a los hijos. Así es. Que son cosas que ellos se van guiando prácticamente de todo lo que uno le dice. Mi esposo era una persona, mire, que era carismático, y lo de él era toda su vida en la iglesia. Qué bien. Entonces, ese legado le dijo él a sus hijos. Amén. Qué lindo. La honestidad. Qué bien. Y aquí está Fanny diciendo que eso es verdad lo que está diciendo. Exactamente, bueno, yo le doy gracias a Dios por la inteligencia que me ha dado a todos mis hijos, que son una persona de la iglesia totalmente. Gloria a Dios. Qué bueno. Con muchos valores. Qué bien, pues gracias querida por su llamadita. Muchísimas gracias. Buenas noches. Que el Señor me lo bendiga para siempre. Amén, amén. Qué bien. Pueden comunicarse con nosotros, 809-685-4100. 0-0, cuéntenos cuál es su experiencia de la vivencia de la honestidad en su familia. O puede ser lo contrario también. Usted se puede confesar aquí en el programa. No, o también las consecuencias que acarrea un gesto de honestidad. También. Porque yo he conocido hermanos de alguna parroquia que me han contado que porque no han querido sumarse a un grupito que quería extorsionar dentro de una empresa, porque nadie se iba a dar cuenta. Él dijo, no, yo no voy a meterme en eso. Pues sencillamente lograron con influencia que lo cancelaran. Ok, sí, así es. Y sufrió una cáncer. Pero, ¿qué dice él? Que lo que estuvo sin trabajo fue poco tiempo. Su familia no pasó gran necesidad y consiguió uno mejor. Gloria a Dios. Así es. Sí, porque Dios es más misericordioso y generoso que nosotros. Y cuando él ve que nosotros somos honestos, pues él siempre nos cubre y es misericordioso con nosotros. Pero también hay consecuencias, tanto de la honestidad como también de la deshonestidad. Y no siempre las consecuencias de la honestidad son negativas porque primero ya ven que las consecuencias fueron positivas en este caso que dice Fior. De parte de Dios, pero de parte de... Humanamente a veces te das cuenta de... Lo mismo, por ejemplo, a veces un chico que quiere ser honesto y vivir su sexualidad sanamente, pues le dicen que él es un pariguayo. ¿Cómo? Que tú no te estás acostando con tu novia. O a la muchacha, por ejemplo, también. Porque también hay honestidad en esa línea de la sexualidad de abstenerse hasta que no se llegue al matrimonio. Son poquitos, es verdad, pero los hay. Entonces, pues lo tildan de eso, de que tú eres un pariguayo, de que tú estás perdiendo el tiempo, de que otro es la... Entonces, cuando un muchacho dice no, yo voy a seguir la verdad, la verdad cuál es, que la sexualidad no es para el placer. Tiene un momento que es el matrimonio y yo voy a esperar. Pues aunque se burlen de él, porque se burlan, si lo saben, se burlan. O sea, sin embargo, tiene paz en su corazón y vive con alegría. En el interior, aunque a lo mejor tenga que recibir burlas, porque esa es la realidad. Así es, son consecuencias que... Pero la deshonestidad tiene consecuencias más drásticas. Aquí estamos viendo cómo, lamentablemente, hay algunas personas que están siendo juzgadas por actos que presuntamente son de corrupción, que no han sido honestos en el erario público. El manejo del dinero. Pero también en empresas, muchas veces se es deshonesto con la responsabilidad que tú tienes. Un servidor público o privado siempre tiene que manejarse con transparencia y con honestidad, porque es la única manera de hacer crecer la empresa, hacer crecer el país y de hacer crecer tu familia y de crecer tú. Porque cuando se es deshonesto, primero es que está el peligro de que tú sabes que se puede saber todo eso y tú tener... pagar por eso, precisamente. Y tú eres responsable cuando tú, sabiendo que tienes un acto negativo o de corrupción, tú pagar por eso y cuando tienes un acto positivo y que es honesto, también tú recibir los loores de los demás y los reconocimientos. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar este tema en este momento. Volvemos en unos segunditos para la conclusión de este tema. Bueno, señores, lamentablemente lo que empieza siempre tiene que terminar, aunque a veces no queremos terminar. Pero nos queda decirles que muchas gracias a todos los que han participado con nosotros aquí, a nuestros queridos José y Fanny, a todos los que nos han llamado y han compartido su experiencia con nosotros en este tema de la honestidad. Y desearles o invitarles a que todos seamos honestos en nuestros hogares, con nuestra familia, con la sociedad. La honestidad es la única manera de crecer y de hacer crecer a otros. ¿Qué más? Pues también desearles un feliz cumpleaños a todos los que nos están escuchando y tal vez están de cumpleaños hoy o mañana. ¿Quién cumpleaños? Y de manera especial para Amelia, mi nieta, que cumple cinco años. Amelia, mírenla ahí, qué linda. Amelia, qué bonito. Para que el Señor pues siempre la cuide y sea una niña honesta. Que sea honesta. Y ustedes díganles algo a las familias, una exhortación final. Bueno, que como decía al principio, que pongan la honestidad como un estilo de vida. De manera que puedan permanecer en gracia, sin temor. Y como decía Tomás Fuller, que el hombre honesto no teme a la luz ni a la oscuridad. Amén, qué lindo. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Seamos honestos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.